Nail, bienvenido. Hola, ayer hice la fotosíntesis. Hagan sus preguntas. Que las preguntas te las haga la maestra. Buenos días, Ray, buenos días, María Tuamante. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te quedaste más tranquilita o estás muy exaltada todavía? Soy de la unión. Eh, Argentina, me tomé cuatro píldoras en la mañana sin alcohol. Increíble, estuviste fantástico anoche. Nunca en mi vida había sentido eso. Ja, por favor. ¿En serio? Tuve que tomar dos píldoras esta mañana. ¿Quieres que te ayude de nuevo a estudiar? Pero no en la noche. Ayúdame ahora. Ponémonos la clase. ¿Sale a jugar unas normales? Quiero jugar en la main. Ah, porque no, claro. Pará, déjame. Jugame unas normales ahora, Apu, pará. ¿Cómo es? Déjame ir a calentar un poco de agua y a sacar la ropa del lavarropa. Alguien digo. ¿Qué? Está, solchizo está, 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 está caluroso, eh. Está caluroso. Parece que fuera casi verano. No. Eh, ¿qué onda, abuelo? ¿Qué tal? Bienvenido, hola. Valen, bienvenido. Eh, es 10.57, 05, o sea, 3, 8 minutos. Eh, buenas tardas, ¿cómo va? Muy bien, Luquitas. ¿Cómo estás tú? Kim Mowé, bienvenido. Hola, abuelo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno.